¡Muy buenas tardes! Con majestad así que o deseamos muchas felicidades des telescopos A.T.E. y salud por sobre las cosas a cualquier momento se me oye yo tu papá y yo tengo el tiempo que yo llego de música así que Ñachilla su majestad a mi te de Estados Unidos voy a dedicarme y yo tu de mi mamita, su majestad te dicen para acá uña, estoy en un atraso y en un atraso y en la cultura de los hijos de Chur y ajo a pechacotilla Mucha felicidad Ñachilla a ella tan bebe mamita verso mía acueteo, no serví como de pueblo cada vez que desear si te nico de igual soy tu hijo pasajero hay que tú van a coger una lluvia y te sabe más que estas son maletas Félicate Félicate Sólo, antes y cuando hay coja ya fui a pebe y antes de ella se pebe con suelo se bebe teu apácele cobre hoy ya se ante hoy coa durante que hay esa mudo fuí de esta correr Música 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 Música